Mientras que aquí en León, el candidato de la coalición PRI Verde Panal señaló que no es una casualidad que el número de despensas a repartir justo en esta temporada electoral se haya duplicado. José Ángel Córdoba Villalobos anunció que su equipo jurídico arma un expediente para denunciar estos hechos. Aquí en Zona Franca le dimos a conocer que del 12 al 15 de mayo, el sistema DIF estatal que preside la esposa del gobernador Miguel Márquez Márquez y que dirige el exalcalde de Jaral del Progreso, también panista, entregó 43 mil despensas en todos los municipios de la entidad. El director de la paraestatal, Alfonso Borja Pimentel, reconoció que el número de despensas se duplicó debido a un tema de optimización de recursos. Al respecto, Córdoba Villalobos señaló alegremente, digo simplemente, que nadie se chupa el dedo. Pero agregó que hay evidencias fotográficas de que algunas despensas incluso son repartidas en vehículos con calcomanías o insignias del PAN. No mostró pruebas al respecto, pero lo planteó. Esto dijo José Ángel Córdoba. Pero es que no nos chupamos el dedo, o sea, la verdad esas acciones dejan mucho que desear. Yo entiendo que pueda ser un programa humanitario, pero la duplicación, el fortalecimiento del programa en época electoral. Pues eso es un argumento muy sólido y que además lo repartan en vehículos con insignias del PAN o con propaganda del PAN. Ahí están las fotos, o sea, aquí nosotros no inventamos como ellos de repente inventan. Y que el doctor hizo, los suficientes están comprando los otros pruebas. Y si hay pruebas, denuncien, punto. Nosotros sí hemos recopilado pruebas y vamos a denunciar. ¡Gracias!